Bueno pues jóvenes vamos a ir rápidamente porque hoy el tiempo lo tenemos un poquito corto y queremos que participe bien, bien chévere esta tarde el cuñado del sabor, sonido lunático Yo no quiero ofrecer un tebita, después de este ya viene mi amigo de sonido lunático directamente de la colonia Río de Luz Y primero Dios todos, todos en la página están totalmente invitados con mi amiga la Sexy Chip el próximo sabadito allá en la colonia, a un lado de la colonia La Presa En Ticomán para ser exactos Ok, este es el próximo día, el próximo día sabadito primero Dios, estaremos rompiendo la primero Dios allá en la casa de la Sexy Chip Tiene un pinche casote pero bien enorme, ahí van a caber como cuatro pinches marranos, no más el pionero no lo vamos a poder llevar Porque si nos da baje con toda la comida, pionero no estás apuntado mi chavo, o una lana güey y te llevo de ahí como mojado sale Bueno jóvenes con este temita les digo buenas tardes, buenas noches, no no es cierto, yo regreso en un rato más Pero vamos a tener la participación ya después de este temita de El Cuñado del Sabor Sonido Lunático, nos vamos mi polis, vámonos, como dice Como dice mi compadre el pionero estéreo, vámonos Ricky Vámonos Ricky Comadrita Yeia, se te acabó tu veinte, llegó tu esposo el Espinosa Así es de que comadrita, ni modo Ándele Maggi para usted este tema Se llama Yo sigo huarachando Llegó la ley comadrita Yeia Ándele para Alexia Y parcelito de Colombia Pereira Colombia señores Sigo huarachando Sigo huarachando Se escondió mi comadrita Yeia Llegó la ley Ahora Para el Popoches y la monstruomanía Hoy no más señores La música de lo humilde De lo humilde Foris Ahí va Estás escuchando La música de lo humilde Foris En sonideros.tv Para el Popoches y la monstruomanía En vivo y en directo Desde la canina llamada B.C. Dice Alexia, si el Foris se va, yo también me voy No, pero voy a descansar un ratito Alexia, no te enojes Regresa en unos 20, 30, 40 minutos Pero se va a quedar con ustedes el cuñado del sabor Para toda la banda de Río de Luz Ahí está Palgato Salsero Para Sexy Chip Ahí está también para Optimus La nenita de Sexy Chip Ahora Ahora Súbale 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 Se agachó mi comadrita Y ella a un lado de las bocinas Sí, sí estábamos viendo Tenemos fotos que comprueban eso Ándele para el Ciro Ándele para el Getón Saludos para el Getón Que suene Estás escuchando al humilde Foris En sonidero.tv La gente no me importa Foris La gente no me importa Ahí está para el Negrito con suerte Saludote para el Ciro Palgatito Salsero Ándele para la Vigo Getón Ándele para Pereira, Colombia Saludote señores Ahí está para la producción 1993 Hasta San Juan Al Plalpan Ajá Para San Juan Jalpa Iztapalapa De parte del Amigo Getón Y la producción 1993 Ahí va Se llama Se llamaba Algetón Algetón Puebla Puebla Sigo Guarachando Eso quisiéramos Getón Pero no Pero no Pero no Es que aquí nos ponen un privado el Getón Y si eres el mejor Fori Bueno para ti lo soy Y te quiero Minche Getón Ahí te voy un besote La gente no me importa Sigo Guarachando El unite de Tumpe Black Foris Ahí está para Luzma Ya en Sintonía con nosotros Luzma Que milagro Luzma Ahora para Luzma Para mi nuera Luzma Ándele para mi nuera Luzma Dan Sintonía con el humilde Fori Ahí va Ya le están sudando hasta el Cutis al cuñado del sabor Es que ya viene Ahí viene ya Cuñado del sabor Desde la colonia Río de Luz Bueno pues jóvenes Yo regreso más o menos En unos cuarenta minutos Vamos a darle paso